Música Hey bloggers como estan? Que les dejo mi pasan muy bien Y bueno chicos el dia de hoy Les traigo una noticia muy Pero que muy buena para el canal Y bueno La noticia que les dejo a traer hoy Es la de que ya va a haber Mejor editación en los videos Y con mas calidad Así es y bueno pues a que se debe esto Esto se debe a que ya tengo Mi PC Así es tal como ya la tengo Y pues bueno voy a estar editando Con Camtasia Y pues bueno Espero que los videos sean de mucho mas calidad Y que sean mejores editados Así que bueno Pues ya saben chicos Es que ya tengo un poco de tiempo Que no hago esto Pero bueno pues ya saben chicos Pues ya edito ahora el PC Y pues voy a poder traer juegos ya de PC Como se llama Dio de la utilidad Aunque se que eso se puede en Android Pero en mi teléfono Específicamente en mi teléfono Va muy laqueado Así que bueno chicos Eso ha sido todo Y pues bueno Perdón también por la inactividad Y pues eso sería Básicamente por lo de la PC Ok Así que bueno Y pues bueno Perdón la inactividad chicos Así que bueno Pues ya sería todo Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós